Ahora mismo estamos presentando un tercer disco que se llama Chapo Melón y en este disco hablamos un poco de toda nuestra vida de artistas y esta canción sobre todo que se llama Muérdeme ¡En la chapa al baile! ¡En la chapa al baile! ¡En la chapa al baile! Malviviendo del cuento dejando de escribir aquello por lo que estamos aquí ¡Ahí va! Venimos de la foto a callar Venimos carreteras sin parar para desayunar Otra de calle me lo canela las historias de la noche Ahora quiero ver a tu tienda de avisar que te voy a vivir ¡Ahí va! Guérdeme y ya verás, mi loco soy sin aliña Guérdeme y ya verás, si me quiero Guérdeme y ya verás, mi loco soy sin aliña Guérdeme y ya verás, si me quiero Que la siga la consigue y los rojos se me siguen Los tigres con las almas de cartón ¡Ahí va! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!